Yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Venga mi corazón Gotta be, gotta be what you need it Damn yes, no, yes, no, baby Gotta be, gotta be what you need it I'm gonna treat you like a star Gotta be, gotta be what you need it Damn yes, no, yes, no, baby Gotta be, gotta be what you need it I'm gonna treat you like a star Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Venga mi corazón Yo te canto, yo te canto Yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo Venga mi corazón You can say that you love me Say that you need me Say that you hate me And I'm living right now You told me you want me You told me you need me You told me you love me You're gonna be, gonna be my lady Yri, iri, 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 iri. iri, 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 iri Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón Yo te canto, yo te canto, yo te quiero ver bailando Yo te amo, yo te amo, ven a mi corazón 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 Quiero estar, quiero estar Contigo sonido todo el día En tu lado quiero estar Ay dale, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, muélete, muélete cuando te acercas a mí Ay dale, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Ay dale, baby Ay dale, baby Ay dale, baby Háblame mi corazón, háblame mi corazón, háblame mi sabrosón Dale papi, ay dale, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, muélate, muélate cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, ay dale, ay dale Todo aquel que aquí está presente, debe saber que eso es caliente La única manera es de mi manillera, no hay otra manera Háblame mi corazón, háblame mi corazón Háblame mi sabrosón Dale papi, ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, muévete, 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 muévete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I'll catch you when you fall I'll catch you when you fall I'll catch you when you fall I'll catch you when you fall